Buenas tardes. La municipalidad de Cerro Navia acudió a la justicia por la grave situación de contaminación ambiental que deben enfrentar y de la que culpan el aeropuerto de Santiago. María José Soto nos cuenta hasta ahora. Adelante. Claro que sí. Temprano llegó el alcalde Luis Plaza hasta tribunales para presentar esta demanda por el uso de los cielos, o sea, por la contaminación acústica y también ambiental que causa el aeropuerto. Arturo Merino Benítez, acompañado entonces por un grupo de vecinos con banderas negras, entonces ingresaron hasta tribunales para presentar esta demanda. No es primera vez que se presenta una idea de este tipo, lo cierto es que lo que se pide es que se paye una especie de compensación a los habitantes de la zona poniente por todo lo que deben vivir viviendo al lado del aeropuerto. Un dólar por pasajero es la idea y es una propuesta entonces iniciada, como decíamos, por el alcalde Luis Plaza, que le está indignado y ya cansado también de esta situación. Vamos a preguntarle primero, alcalde, ¿por qué la presenta usted y no el alcalde, por ejemplo, de Pudahuel, que debiera ser como lo más lógico, que es donde está ubicado el aeropuerto? Primero que nada porque a mí me da los pantalones, ¿cierto? Y querer decir que esto es algo que tenía que haber sido mucho tiempo antes regulado, creo que da con el ajuste. Imagínate tú, en Europa se paga esto, ¿por qué no en Chile? ¿En qué forma se nos descompone el aire en el área poniente de Santiago? Si no tan solo en Cerro Navia, si aquí hay que ser responsables, quienes somos alcaldes, tenemos que ser responsables de nuestra gente. Y yo lo soy, ¿cierto? Y quiero asumar a todos los alcaldes del área poniente para lograr este objetivo. Te digo, el vuelo de un avión contamina por 6.000 autos. Entonces esto ya basta. Nosotros, por ningún motivo, o sea, parar el tráfico aéreo, pero sí ser compensados de la mala calidad del aire que nos dejan. Ya tenemos adultos mayores, tenemos niños que en este tiempo lo pasan muy mal. Y yo quiero ser responsable con eso. Y pido sumarse a los alcaldes de las comunas vecinas, no importando el partido político. Si aquí no es una cuestión política, porque las enfermedades no tienen color político. Y yo quiero ser muy responsable, ¿cierto? En hacer y pedir a mis colegas alcaldes, de cuales mantengo una cercanía, ya, de que esto es algo de todos. Y algo que tenemos que llevar a cabo a la brevedad. Si quiere, lo recuerdo con los animales mentales del estudio. ¿Le escucha, alcaldes? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, alcaldes? Quisiera preguntarle cuáles son los antecedentes que usted tiene de que el aeropuerto de Santiago contribuye a la contaminación de su comuna, que sabemos, es un hecho, que sufre episodios de altísima contaminación. Lo vemos en la estación de monitoreo, pero uno piensa que es por la situación geográfica. ¿Qué antecedentes tiene usted de que el aeropuerto contribuya? Bueno, nosotros hemos tenido ciertos estudios muy serios, los cuales se encuentran en este ligajo, que se encuentran en mi mano, y hemos hecho un trabajo muy serio con el departamento jurídico municipal para lograr esto. Y también el medio ambiental, creo que hoy día responder ante esto es ser responsable de la calidad de vida que tenemos que entregarle a los habitantes de nuestra comuna. Y cómo nosotros mejoramos la atención en los consultorios, cómo mejoramos la atención a los pacientes postrados, cómo, si para allá vamos, ¿cierto? Cómo tenerle esas posibilidades de una mejor calidad de vida, y también forestación. Yo te digo que es importantísimo la forestación en comunas tan afectadas como la nuestra. Yo lo único que le pido hoy día, ¿cierto? Sumémonos a esta gran iniciativa, que tiene que ser ley, tenemos que dar los pasos que corresponden, ¿cierto? Pero usted dice que esto es un estudio jurídico. Así es. Hay un estudio ambiental que demuestra... Ambiental también. ¿Y quién hizo ese estudio ambiental? El estudio ambiental, ¿cierto? Lo hicimos con algunos profesionales que entienden el área, y hemos... Esto ha trabajado por mucho tiempo. Si esto... El ex intendente Erazo, esto también lo planteó, pero no sé por qué no siguió adelante y no maduró como correspondía. Si esto no es inventar la rueda, sino que es algo que ya está probado en otros países de Europa, en algunos países sudamericanos, y solamente nosotros nos estamos poniendo a la cola de esto. Sí, ¿y cómo se explica usted que el alcalde de la comuna de Pudahuel desestime la influencia del aeropuerto, así como determinante, en la contaminación de las comunas del sector poniente? Mira, yo creo que Johnny nos ha estudiado bien el tema. Creo que le ha faltado... Es posible que hayan conversado con él sin tener los antecedentes que yo tengo. Yo creo que tenemos que ser súper responsables en esto. Esta cuestión no es una cuestión política, es una cuestión de cómo nosotros respondemos ante la comunidad que hoy día estamos encabezando y creo que Johnny cuando vea estos documentos se da cuenta y lo presentó. Vuelvo a decir, el ex intendente Erazo trabajó este tema y no sé en qué quedó entrampado por ahí, que no surgió y no nos respondieron. Yo creo que hoy día tantos senadores, diputados, el presidente de la República y el ministro de Medio Ambiente tiene que responder ante esta petición que nosotros estamos haciendo, tan responsable. Alcalde, usted dice, el alcalde de Cerro Navia tiene los pantalones que faltan para esto. ¿Qué pasa con los otros alcaldes también de la zona poniente, de la zona de Quiricura? Yo le quiero hacer una broma a Johnny, yo le quiero hacer una broma porque somos amigos de niños. De cada uno somos amigos, así que es una broma que le digo al pelado. Así que ténganlo muy entendido de que esta cuestión tenemos que conversarla, sentarnos los alcaldes del área para lograr el objetivo de llevar esto a que sea una ley. Cierto, el objetivo, los pasos, conductos regulares, la demanda y ahora los parlamentarios que tendríamos que sentarnos a conversar con ellos para lograr el objetivo de que el presidente de la República, a la brevedad, esto sea una ley que proteja a las comunas más dañadas por el asunto ambiental que nos produce y nos provoca el aeropuerto de Pugaguay. Bueno, le agradecemos al alcalde. Entonces vamos a ver el curso que lleva esa demanda finalmente y que podría favorecer quizás, como dice el alcalde, a muchos habitantes de una zona muy golpeada, sin duda por la contaminación, Carola. Claro que sí. Gracias María José, gracias al alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes.